... Señores, Darío Herrera, este hombre será el árbitro de la gran final del fútbol argentino, Neuquino, 37 años, hace mucho tiempo, en 2019, dirigió justamente un Tigre-Boca, ganó Boca 2 a 1, aunque los antecedentes aquí no corren. Pero los futbolistas de Tigre ayer ya se animaron a hablar de Boca Juniors y el gran sueño. Vamos a escuchar. Nosotros tenemos que trabajar el partido independientemente de lo que pase con Boca, que ya está casi clasificado en la Libertadores. La verdad que no... Ponga lo que ponga, para nosotros va a ser difícil. Tenemos que tener los pies sobre la tierra y saber que hace un par de meses jugábamos la B Nacional. Imaginate lo que es todo esto para nosotros. Es demasiado pensar si Boca va a jugar con titulares, suplentes. Haga lo que haga, son todos jugadores buenísimos. Hay que tratar de ajustar los detalles. Son partidos decisivos y es una final, se ganan con detalles. Nosotros ya cuando clasificamos a los 8 y jugábamos contra River a un premio. Hoy estamos entre los dos mejores y vamos a tratar de hacer una digna final.